¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Estamos en el avance del siguiente episodio que será una recompensa, un premio que pues estará jugando. Vamos a ver de qué se dice que podría tratarse y también, bueno, Viviana tiene una situación ahí complicada en este circuito, circuito de la mina. Así que vinimos del juego por la primera sentencia, donde Valeria quedó sentenciada, se dividió nuevamente al capitán después de la serie de Nike, que ahora es Johnny Magallón y también las pulseras de velocidad para Katherine y Johnny Magallón en el juego por la primera sentencia. Así que Valeria sentenciada y con eso vamos al siguiente episodio, donde las atletas del equipo azul se preguntan si nuevamente habrá eliminación sorpresa o de qué se tratará, porque pues bueno, hablan en general también en el lado rojo, que pues no se esperaba lo de Ney y no quieren que se vuelva a repetir eso en su team. Así que van a ir preparados con todo, pero en la ceremonia Freddy les dirá que será por un beneficio, por un premio. Hay diferentes versiones, alguna versión dice que se trata de un pequeño viaje, otros comentan que se tratará de una conexión familiar y otra versión dice que el beneficio son ambas cosas, es decir, el viaje o mini viaje o viaje pequeño con la conexión familiar. Así que pues ya veremos finalmente cuál es el beneficio, pero lo que es un beneficio es un hecho y la mayoría va a que será un mini viaje. Y bueno, será que los rojos continúen en la misma sintonía de la primera sentencia, que obtengan la victoria, o será que la situación que pasa con Viviana los termine afectando. Viviana ahí tiene un incidente en la alberca y pues bueno, eso puede cambiar el rumbo del juego. Será que los azules regresen a la victoria, ya platicaremos del rumor más claro un poco más adelante. Azules podrían salir como favoritos, pero bueno, de momento así la situación. Así que jueves de recompensa, esperemos que Viviana se encuentre bien y será que azules regresen a la victoria. ¿Qué opinan ustedes? Esperamos comentarios, escríbanse al canal. Hasta el próximo video.